¡Oh! 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 ¡Qué suerte tan inesperada! ¡Mi maestro ha regresado a la vida! ¡Qué milagro! ¡El monje ha resucitado! ¡Marica! ¡Marica! ¡Qué contenta estoy de volver a menos! ¡Y de comprobar que Ramalín ya ha llegado! ¡Ven a mis brazos, cariño! ¡Ya sabes que no soporto que te detrás están! ¡Uy! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué otros incendidos me tocará presencial? ¡La mano que debiera estar sosteniendo un bastón de aceta! ¡Cubierta de brazaletes dorados! ¡Ardo mereceo por ti Ramalín! ¡La mano que debiera estar sosteniendo un bastón de aceta! ¡Ardo mereceo por ti Ramalín! ¡Por el ministro que ya ha satisfecho cruzado en la ciudad! ¡Pero yo me muero por un cargo de buen vino! ¿Qué? ¿Mi maestro pidiendo un vaso de vino? ¡Yo también quiero! ¡Dotor! 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 ¡Por lo tanto no me siento con la capacidad de entenderlo! ¡Y menos de solucionarlo! ¡No te preocupes! ¿Qué? ¡No te voy a cobrar! ¡Tienes que decidir a cuál de las dos prefieres! ¡No puedes salernos ambas! ¡Chantilia! ¿Pero qué secreto te traes con esas criadas? ¡Recuerda demonio de discípulo! ¡Que si sigues frecuentando las tiradas de cabeza al infierno! ¡No puedo creer que esas palabras hayan salido!